Para el rey David Bertel en Ciselejo y en San Marcos Luis Enrique Ramírez el Quique de la radio Mi amor sincero es el de Ariana Tobar, la hija de mi compadre José en Mayangue Ay yo no quiero un amor comprado, yo quiero es un amor de verdad Ay yo no quiero un amor comprado, yo quiero es un amor de verdad Por eso busco un amor sincero, pa' que me brinde felicidad Ay de las cosas lindas de la vida, que sentirse correspondido De las cosas lindas de la vida, que sentirse correspondido Por una chica linda y querida, pero que sea un amor preferido Un amor sincero que no cueste dinero, una mujer amada que no salga tan cara Y que el cariño sea verdadero, ay en la vida eso es lo que quiero Licenciada Dennis Cuello, la reina de Villa Corina Y en Barranquilla, Alexis Torres, salúdeme a Tony Sotelo Profesor Aquiles Guerrero, Caimico te sigue necesitando Para el especialista, Julio Montiel en Neiva Y en Caimico, Oscar Ufarela Hay muchas chicas que hoy en día, solo prefieren es el dinero Para arreglarse un poco la vida, ellas no dan un amor sincero Con maquillajes se ven divinas, y hasta parecen unas princesas Con maquillajes se ven divinas, y hasta parecen unas princesas Y todos las creen muy seriecitas, y se llevan tremenda sorpresa Un amor sincero que no cueste dinero, una mujer amada que no salga tan cara Y que el cariño sea verdadero, ay en la vida eso es lo que quiero Y con mucho afecto, para el profesor Niovis Aregele, allá en Tuchín Y con mucho afecto, para el profesor Niovis Aregele, allá en Tuchín Y con mucho afecto, para el profesor Niovis Aregele, allá en Tuchín La Iglesia de Jesucristo Niovis Aregele, allá en Tuchín